Tras concluida la jornada 2, la UNAFUD dio a conocer los datos históricos tras el partido entre la Asociación Deportiva Santos y el Municipal Pérez Celedón que quedó con un marcador de dos goles a cero a favor de casa. El colombiano Oscar Móvil del Pérez Celedón se convirtió en el jugador 82 de esa nacionalidad en jugar en la máxima categoría. Al mismo tiempo, el colombiano es el extranjero 91 en actuar para los generaleños en la máxima categoría. El generaleño Raymond Salas llegó a 200 juegos en primera. Luis Estubert Pérez cumplió 300 partidos con la casaca de los Guerreros del Sur. El jamaiquino Javon Itz conquistó su sexto gol ante Pérez Celedón con la divisa del Santos. Esto lo convierte en el goleador histórico de los guapileños ante los generaleños.